Si bien no fue fácil superar su depresión, Hawke dijo que tuvo la suerte de contar con apoyo para superarlo, incluidos sus dos hijos con Thurman, su hija Maya de 20 años y su hijo Levon Rohan de 16 años, trabajó. Teatro, mis hijos, dijo, eso es lo maravilloso de los niños es que solo te necesitan todos los días, te da el equilibrio de tu vida, significa que toda tu vida no es solo sobre ti mismo, el padre de cuatro hijos ahora está casado con la actriz Ryan Hawke, y la pareja tiene dos hijas, Clementine, de 10 años e Indiana, de 7. ¡Gracias!